Bueno, luego se van, o los nuevecitos, los nuevos hermanos, salón a todos, entran nada más al editado y no se enteran de todos los avisos que voy a ir dando. Entonces es muy importante, hermanos, muy importante, como están las cosas, uff, hay que estar al pie. Entonces voy a hacer una oración, ¿de acuerdo? Y ahí mismo voy a promocionar varias cosas y vamos a leer el Salmo 27 y demás. Padre eterno Yahweh, en el nombre de nuestro don Yashua Mashiach, embudece por favor cualquier espíritu que no glorifique tu nombre. Queremos oír solamente tu preciosa voz. En el nombre de nuestro don Yashua Mashiach, omen, ve omen. Tomen asiento por favor y podemos aplaudir porque es fiesta esta. Como están los tiempos, hace un par de horas antes de estar con ustedes, me enteré que los hutíes volvieron, hoy hundieron un barco petrolero gigante. Súper gigante. Está bien, digo, está bien, está mal, pues, pero me refiero, las aseguradoras les pagan todo eso, ¿no? Lo que pierden. Y la contaminación, porque todo eso va a ir, eran miles de miles de miles de toneladas de petróleo. Es una contaminación tremenda. Entonces, el problema sigue. Y con el tema del día de hoy, vayan avisando recta aficional 143. Uf, entonces, por eso, busca tu salvación rápido. Aquí está el código QR, descarguen la revista. Busca tu salvación rápido. Aquí explico, según la Biblia, todo lo que nos dice nuestro don Yashua Mashiach. Tú lo conociste como Jesucristo. Su nombre correcto en hebreo es Yashua, porque él salva, ¿sí? Y luego, aquí en la parte posterior está como comer kosher, que es el Shabbat, que es la Brit Milá, que es el Tevilá. Una vez que tú hayas creído ya que Yashua es el Mashiach, y haces bien, porque hay un solo Mesías, el único, Yashua. Entonces, descarga este libro, Pasos para ser un discípulo de Yashua Mashiach. Con este libro, haz liberación, rápido. Si rompe maldiciones de todo tipo, liberación demoníaca, ¿sí? También está en forma tríptica, en un tríptico, pues, busca tu salvación, ¿sí? Para que le saquen copias y lo regalen lo más pronto posible. Y hay muchísimos nuevecitos. Entonces, descarguen el libro fuera de Shabbat, Estudios de la Torá. Aquí explico qué es el Shabbat, qué son las fiestas, cuál es el nombre del Eterno, cómo se debe pronunciar. Todo lo vas a encontrar aquí, un resumen, ¿de acuerdo? Para nuestros niños, yo sigo invitando que las mamás y los papás descarguen los cinco libros de las Parashot, ¿sí? Para sus hijitos, explicados por mi hija, la mora Gaby, Palacios de Cervantes, ¿de acuerdo? Esposa de nuestro amado Roy Luis Cervantes. Bueno, recuerden entonces, vamos a ver recta final 143. Antes de eso, quiero decirles que dentro de ocho días, en Shabbat, ¿sí? Va a ser la Parashah Nitzabim. Atención a esto, anótenlo, a las 10 de la mañana, sábado 31 de agosto de este año 2024, es la última Parashah, bueno, no es la última, perdón. La Parashah Nitzabim significa estar de pie y siempre se da antes de la fiesta de Yon Teruah, la fiesta de las trompetas. Porque, según hemos entendido, solamente el Eterno sabe cómo va a ser, ¿verdad? En un día de Yon Teruah, puede ser otro cualquiera, será el Natsal, será el Arrebato, ¿sí? No estoy diciendo que este Yon Teruah va a ser, solamente el Eterno lo sabe. Pero es que hay que estar de pie, firmes, listos. Y eso significa como las vírgenes prudentes de Mateo 25. De acuerdo, entonces recuerden, sábado 31, 10 de la mañana, el 31 de agosto, 10 de la mañana, la Parashah Nitzabim, es muy importante. Suscríbete al canal, si no estás suscrito, dale link a la campanita, para que te lleguen las notificaciones. Si te gusta el video, dale me gusta, si YouTube lo recomienda como un video importante, y lo es, porque es de la palabra del Todopoderoso. Pues hoy comparte el video, ¿sí? Tú ya creíste que Yahshua es el Mashiach, empieza a guardar el Shabbat de viernes a sábado, puesta de sol, puesta de sol. No se compra, no se vende, ¿no? O sea, en pocas palabras nos dedicamos a estudiar Torah. Por eso estudien cómo se guarda el Shabbat, ¿sí? En el libro. Y tú, guía, que ya creíste, ve a hacer bautismo en el nombre de Yahshua, ¿sí? Por eso descarguen un libro que se llama Tevilá, o vean el video de Tevilá. Está en español y otros idiomas, ¿de acuerdo? Recuerden que para Yom Kippur, según Éxodo 33, verso 1, nosotros no nos ataviamos, ¿sí? En el caso de un video, yo me quito mi reloj, quítate todo lo que tengas de lujo, pues, de adorno, ¿sí? Ya lo que utilices tú para salud, eso déjatelo, eso no hay problema, ¿de acuerdo? El que le entienda. Le voy a poder ir a nuestro amado Roy Luis que ponga la fecha de las fiestas. Esto es muy importante, los que no le hayan tomado fotografía, saquenle fotografía. Todos los inicios de las fiestas van a ser a las 7 de la noche y la entrega a las 4 de la tarde, excepto el viernes 13. El viernes 13 va a ser a las 6 de la tarde porque ahí se empalma Yom Kippur con un Shabbat semanal. Yom Kippur es un día que se ayuna totalmente, no comemos, pero pueden ayunar solamente los sanos. Las hermanas que estén embarazadas, los enfermos, los niños, niñas, no pueden ayunar, no deben ayunar. Entonces ahí tienen las fiestas miércoles 4, ya pronto, este miércoles que viene en 8, aleluya. Ahora, 4 al jueves 5 de septiembre, la fiesta de Yom Teruah, la boda con el Mesías. Yom Kippur, la reconciliación, ahí tienes el día, jueves 12 al 13. Después viene un Shabbat semanal, después el primer Shabbat de Sukkot va a ser el 17 al 18, y recuerden que va a haber un eclipse lunar. La entrega a las 7 y después, perdón, al inicio a las 7 y la entrega a las 4 de la tarde. Y el segundo Shabbat de Sukkot va a ser el martes 24 al miércoles 25. A las 7 de la noche la entrega, perdón, al inicio y a las 4 de la tarde la entrega. Sáquenle una fotografía, hermanos, por favor. De acuerdo, es muy importante todo esto. Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en el Salmo 27. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 27, que es el Salmo que estamos leyendo desde que inició el mes sexto hasta Yom Kippur. Lo vamos a leer primeramente el Eterno. Salmo 27. Muy bien. ¿Ya lo tienen? Perfecto. Homén. Yahweh es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Yahweh es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Yahweh, esta buscaré que esté yo en la casa de Yahweh todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Yahweh y para inquirir en su Mishkan. Porque Él me esconderá en su suca en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su Mishkan sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré exaltaciones a Yahweh. Oye, oh Yahweh, mi voz con que a ti clamo, ten compasión de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, busca mi rostro, tu rostro buscaré, oh Yahweh. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ir a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares el ojín de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Yahweh me recogerán. Enseñame, oh Yahweh, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Yahweh en la tierra de los vivientes. Aguarda, Yahweh, esfuérzate y aliénzate de tu corazón. Sí, espera Yahweh, esperamos que venga el Padre Eterno, Yahweh, quien es Yahshua Mashiach. Omen, ve omen y exaltemos, bendito es el Abajarador. Recuerden, siempre leer, sí, de acuerdo, el Salmo 27. Ahora vamos a cantar el Ismael Israel. Siempre, siempre, siempre. De la manera sefaradí. Y mañana van a entender muchas cosas, varios hermanos, porque digo de la manera sefaradí. Amén. Ismael Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha a Israel en todo el mundo. Yahweh, Yahshua Mashiach, uno es. Omen, uno es. Omen, uno es. Pues, aleluya, bendito es el Abacados, bendito es el Todopoderoso Yahweh, bendito es el Abacados. Bueno, amados ajín, tengo tantas cosas que decirles, tremendo, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que están sucediendo ya, ¿sí? Bueno, voy a iniciar el tema con esto. Miren, ese es un papelito. Y ustedes dirán, ¿qué es ese papelito? Bueno, es un papelito. Yo tuve una revelación. Se crecen las revelaciones. Porque todo lo que el Eterno me ha ido diciendo se va cumpliendo y la gloria solamente es para el Eterno Yahshua. Y aquí anoté hace unos meses, sería bueno, o sea, recibí un mensaje, sería bueno que ya te fueras despidiendo de la congregación. Entonces, no estoy loco. Están sucediendo varias cosas que han ido pasando, ¿verdad? Y luego, hoy en el Espíritu, después de esto, unos días después, te voy a reivindicar. Entonces, reivindicar es argumentar a favor de, etcétera, etcétera. El Eterno es bueno y Él me llamó y la gloria es para Él. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, bendito Yahshua Mashiach. Y todo empezó, pues, con avisos desde el 2020. Sí, cuando yo dije que el tiempo de la casa de Israel prácticamente ya había terminado. Pero no totalmente, prácticamente ya estaban cerrándose las fuerzas. Hasta así hacía yo. Y yo decía, ya están cerrando las puertas, ya están cerrando las puertas. Y realmente, ahorita estamos en la época bíblica de, si alguno tiene oído, oiga. De Apocalipsis 13, verso 9. Ya no es la época de, si alguno tiene oído, oiga. Lo que el Raja Codes dice a las Keylot, a las congregaciones. No. Ya es, si alguno tiene oído, oiga. La mayoría de la gente prefiere el pecado. Y eso lo vamos a aprender primeramente. Le trae una administración que les voy a compartir, que le titulé, ¿A quién perteneces? Para que estén ustedes muy atentos. Suscríbete al canal para ver todos esos temas. Es muy interesante. Bueno, todo empezó entonces porque, pues, tuvimos que, nos quitaron el edificio donde estábamos. Así tal cual lo digo, no puedo decir más datos. Después de todo eso, pues, se quitó la consejería. La consejería se quitó porque varios hermanos, consejeros y consejeras de la congregación local me dieron el reporte que estaban hablando muchas personas solamente para contender. Estaban hablando satanistas. Cuando descolgaban el teléfono y les decían groserías, etcétera, etcétera. Entonces, por eso decidí que se quitara la consejería. También empezamos a ver muchos comentarios feos, maldicientes y demás en YouTube. Y por eso decidí, le comenté al más formado Ruy Luis Cervantes, encargado de los canales, que quitara los comentarios. Hace poco tuvimos un evento, sí, con las congregaciones de Gozo y Paz y prácticamente fue una despedida. Y tanto que no, no lo busco yo, pero es que es así. Tanto que ni siquiera ya pude yo compartir con los Rohim una plática después de que ya acababa todo el SIDUR. Yo tuve que retirarme rápido de ahí por situaciones especiales. Entonces, vean cómo todo va rápido, se está acelerando más y hay más cosas que van sucediendo. Bueno, entonces, por eso les comparto lo que yo oí en el espíritu. Sería bueno que te fueras despidiendo de la congregación. Pero yo voy a seguir hasta el final. Después se tienen que cerrar los grupos de WhatsApp. Miles de almas que no se han quedado sin ministración. Aquí estoy. Aleluya, para servirles, amados, aquí en Agayó de la Keilah. Ayer estuve contestando cantidad de mensajes que enviaban de la Keilah local, perdón, mundial, pidiendo, desde luego, de la Keilah local, pero de la Keilah mundial, pidiendo oración, pidiendo bendición, etcétera, etcétera, etcétera. Así es de que estoy diciendo totalmente la verdad. Entonces, tuvo que desmantelar todos esos grupos porque ya estaba infiltrada gente muy fea y pues con peligros de que hackearan. Así lo hablo tal cual. Sí, y que pudieran hacer daño a los hermanos por medio de sus teléfonos, como extorsiones y demás. Así hablo claro, tal cual. No sufrimos ningún daño gracias al Eterno Yashua, ningún hackeo ni nada. Simplemente fue eso, que ya había mucha gente infiltrada que no tenía nada que ver con la congregación Gozo y Paz. ¿Cómo lo hicieron? ¿Quién sabe? Solamente el Eterno sabe, ¿verdad? Pero estoy diciendo absolutamente la verdad. Entonces, todos estos eventos que se han venido muy rápido, ¿sí? Sin duda que abadan lo que yo oí en el espíritu. Sería bueno que te fueras despidiendo de la congregación. Pero mientras el Eterno diga, yo voy a seguir aquí. Bendito es el Abacalos. Empiezo con recta final 143 y con recomendarles a todos que vean otra vez recta final 140. Ahí explico sobre el cometa intruso. De hecho, ahorita voy a hacer un breve resumen. Y los que no vieron esa recta final 140, véanla, por favor. Estamos viviendo momentos súper proféticos. Perdón por la expresión, pero no encuentro otra. Voy a hacer solamente un reporte. Yo hablé en el cometa intruso que ya empezaron los dolores de parto. No solamente a partir del 7 de octubre. No, ahorita voy a dar datos muy importantes. Los dolores de parto que dice nuestro gran Adón, ya es formación en Mateo 24, 5 al 14, ya empezaron. Y están bastante fuertes. Van a ser más intensos y más frecuentes, como un parto cuando una mujer va a parir. Sí, va a tener su bebé. Y eso está en Juan 1621. Bueno, entonces ya empezaron los dolores de parto. También les compartí que ese eclipse, perdón, ese cometa, pasa por la constelación Hidra, que es la serpiente, por la constelación de Leo y otras constelaciones como la sextante. ¿Se acuerdan? También dije que el cometa Atlas, el cometa intruso, que viene fuera de nuestro sistema solar, llega del sextante hacia Betula, Virgo, la mujer, que es representada en la Apocalipsis 12 como Israel. Es Israel a lo que se refiere ahí. Sí, entra por el brazo izquierdo, va hacia el vientre de Betula, que está ahí dos días, referente a que Yahshua estuvo dos días con los gentiles, con los samaritanos. O sea, se habían separado de las dos tribus que quedaron ahí en Jerusalén, Judá y Benjamín. Vean el tema de las dos casas de Israel. Y después, yo ministré que qué significaba todo ese cometa, qué es lo que se va a estar viendo. El cometa habla, representa la gran tribulación, representa también la ira, la ira del Eterno, porque aparece una constelación que se llama Cráter, que es la copa, y habla sobre las copas de la ira. ¿Sí? Después yo dije que el cometa se irá hacia Ofiuco, y después, o sea, el que tiene la serpiente, todo lo vamos a recordar también ahorita, vamos a rapidito, y después lo más importante para mí es que se va al águila. Y eso cumple la profecía de Daniel 12, verso 1. Un tiempo de angustia como nunca antes, pero de ello va a ser librado el pueblo de Israel. Porque llega el águila. ¿Quién es el águila? ¿Por qué representa? ¿Qué simboliza la constelación del águila? Ayahue. Y te lleve como el águila. ¡Aleluya! Y es que el águila es el ave que vuela más alto que ninguna, y lleva sus polluelos arriba, para que ningún depredador pueda alcanzarlos. Bendito es Yahshua Mashiach. Esto está tremendo. Dije que también es un cometa. Eso del águila pueden buscarlo en Deuteronomio 32, verso 11 y 12. Dije también que es un cometa el más brillante, que viene a 200, va viajando a 290 mil kilómetros por hora, lo que es 80 kilómetros por segundo, ¿sí? Y también ministré que va a ser 100 veces más que el cometa verde, más brillante, perdón, más brillante. Y comenté otras cosas, pero ahorita lo vamos a recordar aquí, y empiezo con la ministración, pero todo es un solo tema, el cometa y Jerusalén. ¿Cómo surgió este tema? Hace ocho días en el espíritu yo oí el cometa y Jerusalén. Y entonces se lo platiqué yo a nuestro amado Rue Luis Cervantes, yo no sé de computación, ni papa, como decimos aquí en México. Entonces, él me ayuda con todo lo que son las diapositivas y demás, con mucha información, pero el cometa y Jerusalén. Y después le dije al Rue Luis, señal, es una señal. Entonces, vamos a ponerle el cometa y Jerusalén, señal 2024. Vamos a ver cosas impactantes en esta recta final 143. Yo les pido mucha seriedad que una vez que esté subido el video a YouTube, Primeramente el Eterno, lo compartan por todas las redes sociales que puedan, amados hermanos, amadas hermanas, amigos, amigas, porque es un tema de fuego. Para empezar, ¿qué es un cometa? Es un cuerpo celeste. Está constituido, ya lo he explicado en otros cometas que ha habido, está constituido por polvo, rocas y partículas de hielo. ¿Sí? Y va orbitando, o sea, orbita alrededor del Sol, siguiendo diferentes trayectorias elípticas. Ahora, los cometas son parte de la creación del Todopoderoso. Es decir, esta lámpara, a ver, esta lámpara, sí que yo tengo acá, o esa lupa, pues, o ese lavisero, fue hecho con material, ¿sí?, que el Eterno hizo desde la creación. No hay nada recreado, en el primer, en los días de la creación, ¿se acuerdan? Seis días, ¿sí?, y el séptimo reposó, por eso estamos guardando el Shabbat, porque le amamos al Eterno, o sea, guardamos su día. Guardar el Shabbat quiere decir que reconocemos que Yahweh, quien es Yahshua, es el Todopoderoso y es nuestro Dios, nuestro Elohim. Elohim Sheli, en el caso mío, Elohim Shelanu, es nuestro Elohim. Bueno, los cometas, a lo mejor no son, este cometa, no es desde el tiempo de la creación, pero del mismo material que fue creado, ¿sí?, el Eterno hizo este cometa, y con una finalidad para mostrar todo en los cielos, vean recta final 117, recta final, anótenlo, recta final 117, ahí explico todo sobre las constelaciones, bueno, no todo, pero al menos muchas cosas muy interesantes. Ahora pongan mucha atención, como es parte de la creación, el cometa, del todopoderoso, los cometas forman parte, fíjense, los cometas forman parte del sistema solar, pero el cometa Atlas, del que hablo en recta final 140, viene fuera del sistema solar. Eso, ojo, mucho ojo, según los astrónomos, yo estuve consultando muchos astrónomos, y desde luego unos hermanos Rodríguez, eran serios, y este cometa viene fuera del sistema solar, y entonces por eso yo le titulé, o le nombré el cometa intruso. Y vamos a ver qué representa, vamos a ver, aquí, ahora mucha atención. Me voy a oír ligerito, no me puedo ir muy lento, ustedes después vuelven a repetir el video, y van a ir anotando, sí, le van poniendo pausa. El historiador Flavio Josefo, que por cierto era judío, relata que en el año 66, después de nuestro gran señor Yashu HaMashiach, sucedieron muchas cosas, y vamos a retroceder en el tiempo, con la ciencia, lo que el eterno le ha dado a nuestro amado Rodríguez, qué sucedió en esos años, pero eso va a ser hasta el final, por lo tanto tengan su celular preparado para tomar fotografía y filmar, ¿sí? Entonces, él, el historiador Flavio Josefo relata varias cosas, y relata que cuatro años antes, atención a esto, cuatro años antes de la destrucción del templo y de Jerusalén, estamos hablando del segundo templo, apareció un brillante cometa, que hoy se sabe que era el cometa Halley, Halley. Ahora, los romanos creyeron que era el alma del emperador Julio César, quien murió en el año 44, después de nuestro gran señor Yashu HaMashiach, que iba a ser el alma de este tipo que se está friando en el infierno. Ahora, mucha atención, hay muchos cometas en este año, ha habido muchos cometas en este año, vamos a platicar de uno más, en breve, hay muchos cometas en este año 2024, pero sin duda alguna el que más me ha llamado la atención es este cometa, el cometa Atlas, el cometa intruso, ¿sí? Ahora, ¿por qué le llamo intruso? Porque es un usurpador. Vamos a verlo con calma. Anoten que viene fuera del sistema solar. Anoten también ver recta final 117 y recta final 140. Ahora, este cometa tiene el potencial de volverse mucho, muy brillante. Y por eso, Flavio Josefo narra que se vio un cometa. En aquel tiempo no había ni prismáticos, no había telescopios, no había nada de eso. Pero ellos lo pudieron ver, pudieron ver ese cometa, el cometa Halley, ¿sí? Ahora, mucha atención. Los astrónomos a este cometa Atlas ya le llaman el gran cometa. Y en septiembre, atención, estamos transmitiendo en vivo. Hoy es día viernes, 23 de agosto del año 2024, Gregoriano. Son las 6 de la tarde con 29 minutos, más o menos. Entonces, los astrónomos ya le llaman el gran cometa. Y en septiembre y octubre de este año 2024, podrá verse a simple vista. Yo con mi familia, mi familia y yo ya tuvimos la oportunidad de ver un cometa hace mucho tiempo. Así nada más, subiendo a la azotea de nuestra casa, ¿sí? Y vimos el cometa, tuvimos, y no teníamos ni prismáticos, ni nada de eso. Bueno, ahora, este cometa Atlas, el cometa intruso, fue descubierto el 9 de enero del año 2023. Ahora, han calculado los astrónomos que el 9 de diciembre de este año 2024 será el mayor acercamiento hacia la Tierra. No va a tocar la Tierra, desde luego. Son millones y millones de kilómetros de distancia. Ahora, mucha atención. ¿Es una señal del cielo? ¿Es una señal de parte de Dios, del Todopoderoso Yahweh? Porque sí es una señal del Todopoderoso. Mucha atención y vamos a Génesis 1.14. Por favor, Génesis 1.14 todos, porque aquí vamos a aprender algo nuevo. Génesis 1.14. Dijo luego el Elohim, haya lumbreras en la expansión de cielos para señales de día y de noche, y sirvan de señales para restaciones para días y años. ¿De acuerdo? Entonces, creó las grandes lumbreras, que son el Sol y la Luna. El Sol representa a Yahshua HaMashiach, Malaquías 4.2, y la Luna, la humanidad, que debe reflejar la luz del Sol. Pero la humanidad está en tinieblas. Sí, no la Luna, sino la humanidad. Ahora, vean cómo dice el 15. Dice, y sean para lumbreras en la expansión de los cielos para lumbrar sobre la Tierra, y fue así. 16. Vamos a aprender algo nuevo. E hizo el Elohim las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, tú lo sabes, el Sol, y la lumbrera menor que señorease en las noches. Hizo también las estrellas. Y aquí vamos a aprender que estrella, kokaf, es igual para estrella o en hebreo y para cometa. Pongan mucha atención a eso. Entonces, póngale ahí, estrellas como tal y cometas. No hay un nombre diferente para un cometa en hebreo. Se dice igual que estrellas. Anótenlo porque es algo nuevo que se le está compartiendo, hermanos. Algunos ya también, tal vez ya los supiera, pero bueno, ahí ponle cometas. Ahora, vamos al libro de Job para convencer, de una manera buena, como debe de ser, a los nuevecitos que esto no es cábala, que no es astrología, que no maneja, yo no manejo eso, ni el rey Luis tampoco. Entonces, busquen el libro de Job, capítulo 38. El Eterno hizo las constelaciones para ir poniendo ahí el Sol y la Luna y darnos avisos de lo que viene. Vean recta final 117. Voy a tomar un poco de agua. Bueno, Job 38, verso 31. ¿Podrás tú atar los lazos de las playas o desatar a los heloradores de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a los amayos con sus hijos? ¿Supiste las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? ¿Sacarás tú, dice Yahweh a Job, las constelaciones a su tiempo a dar señales con el Sol y la Luna? Tremendo. Pero de aquí encontramos una estrella. Ok, encontramos aquí un cometa. Entonces, esto que yo estoy ministrando no es astrología. La astrología la manejan los mentirosos brujos, hechiceros, santeros, etc. Para leer la suerte y demás. Yo no me dedico a eso. Yo me dedico a la Biblia seriamente. Ahora, o sea que en pocas palabras no es cábala, para que se entienda. Todo es astronomía bíblica. Mucha atención. El cometa Hadei fue visible el 25 de enero del año 66, después de Yahshua Mashiach. Eso sí pueden anotarlo, yo creo que sí les da tiempo. El cometa Hadei fue visto el 25 de enero del año 66, después de Yahshua Mashiach. Y apareció también en la época, más bien apareció en la época de la rebelión judía. Más bien en el 66, porque en el año 70 fue destruido el templo. Profecía de Yahshua Mashiach, de Mateo 24, y se cumplió al 100%. Y el Eterno dijo del templo que no quedaría piedra sobre piedra. Entonces, lo que está allá en el cótel, ya lo administrado, no es parte del templo. Es parte de la fortaleza Antonia. Porque si no, no se hubiera cumplido la profecía al pie de la letra. Y Mashiach, Yahshua, es Elohim. Y él no falla en sus profecías, él es profeta de profetas. Entonces, apareció en la época de la rebelión judía. Y repito, dice el escritor Fabio Josefo, cuatro años antes de la destrucción del templo y de la destrucción lógica de Jerusalén. ¿Por qué fue destruido el templo de Jerusalén? Porque había muchísima idolatría. Mucha idolatría. Estoy hablando del templo que destruyeron los romanos. Tito, eso ya lo expliqué en otra parte. Y ahí hizo la abominación desoladora de poner águilas y demás, como lo hizo Antíoco Epífanes, el griego. Ese fue el primer templo. Todas esas cosas ya están explicadas. Por eso me gustaría que revisaran rectas finales. Bueno, ahora vamos a Mateo 23, por favor. Vamos a Mateo 23. No se vayan a confundir de qué templo, ¿verdad? Estamos hablando. Mateo 23, verso 37. Por favor, Mateo 23, verso 37. ¿Ya lo tienen? Jerusalén, 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 que matas a los profetas y apedrías a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Es decir, las alas de su talit, ¿sí? Y aquí vienen, y aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Adón. Barujatá, donay, Yahweh. Bueno. Ahora, en Mateo 24, ¿sí? ¿De acuerdo? Dice aquí, respondiendo él, o sea, le estaban preguntando, ¿qué señales habrá de tu venida? ¿Veis todo esto? De cierto, os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Y después sigue ministrando los sellos. Eso está ya también en otras rectas finales. ¿De acuerdo? Bueno. Ahora, entonces, no quedó piedra sobre piedra. Flavio Josefo relató que apareció una estrella, ¿sí? Parecida a una espada. Entonces, los cometas, en pocas palabras, se ven como una espada. Si tú ves, se ve una parte más gruesa, y después la cola. ¿Sí? La parte gruesa es como donde se empuña la espada. Por eso Flavio Josefo dice que apareció una estrella como una espada. ¿De acuerdo? Y que dice Flavio Josefo, y se paró sobre la ciudad, y un cometa que continuó durante un año. Vamos a ver eso con calma, con diapositivas. Remontándonos al tiempo. Y ahorita eso está en las guerras de los judíos. Pues son varios libros que se vio Flavio Josefo. Bueno, ahora, la pregunta vital, o sea, la más importante de este tema. ¿Este cometa Atlas, que es el usurpador, es una señal de Dios, de Elohim? Estoy hablando así porque hay muchos conectados nuevecitos. Saludos a todos, con mucho cariño y respeto. ¿Es una señal del Todopoderoso? Sí. Sin duda alguna, sí. De todo lo que le va a suceder a Israel y al mundo entero. Principalmente la angustia de Jacob, como nunca. Esto, del 7 de octubre para acá, se ha ido acelerando. Yo dije que Israel no iba a ganar esta guerra. Yo soy israelita, sefaradí, judío sefaradí. Sí, descendiente de judíos sefaradí. Y una cosa sí les digo. Hasta ahorita, Israel no ha ganado la guerra. Y yo soy Israel, y amo a Israel. Pero hasta ahorita no ha ganado la guerra con Hamas. Sigue habiendo muertes de soldados. Acaba de morir otro muchacho, un soldado de 19 años. Una lástima, una pena. Un jovencito empezando a vivir. Por un misil antitanque que lanzaron los terroristas de Hamas. Ya son más de 300 soldados israelíes que han muerto. Entonces, todo esto no ha ganado la guerra y se va a complicar. Y van a entrar otras naciones árabes. Ya lo he ministrado en Salmo 83. Pero quiero llevarlos así rápido a Daniel. Vamos para Daniel 12, 1. Y entonces vamos a entender por qué el cometa llega hasta el águila. La constelación del águila. El águila representa al Todopoderoso. Deuteronomio 32, verso 11 y 12. Bueno, entonces, Daniel 12. Ya lo tienen. En aquel tiempo se levantará Mijael, el ángel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia. Fíjense muy bien. Fue removido. A ver, no estés esperando que salga el anticristo, el antimachía, que ya está operando desde hace varios años. ¿O no? Eso ya lo ministré. El primer sello, el segundo sello, etcétera, etcétera. Entonces, en aquel tiempo se levantará Mijael, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia. Quiero que sepan que ahorita hay miles, atención, hay miles de miles de miles de familias judías. Que vivían en el norte de Israel. Y ahorita están viviendo donde pueden. En hoteles, con casas de familiares, etcétera, etcétera. Porque los ataques de Hezbollah no acaban. Anteayer, otra vez, varios cohetes. Incendios. Once mil hectáreas de terreno israelí quemadas. Atención a eso. Mucha atención. Entonces, a ver, vamos a repetirlo. En aquel tiempo se levantará Mijael, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia. Y un día antes, no porque yo sea la gran cosa, pero es que el Eterno nos pone palabra y hay que darla. Yo ni siquiera sabía que iba a haber un 7 de octubre, como fue. Pero un día antes hubo una señal en los cielos y yo anuncié aquí, viene la angustia de Jacob. Y bueno, el Eterno es bueno y respalda a sus siervos. Una tribulación nunca, que nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo, se le ha libertado tu pueblo. Todos los que se hayan escritos en el libro. ¿Cuál libro? De la vida. Porque en aquel tiempo se va a arrepentir Israel de sus pecados. Los judíos que no han creído en Yahshua. Ellos ya habrán visto que el antimachíac los engañó totalmente. Pero de hecho, ya está operando su espíritu. Mira cómo está el mundo. Entonces, por eso este cometa, decía yo, que significa la gran tribulación y la ira. Aparece la copa, cráter, y la constelación del cuervo. Y en la batalla de Armagedón, que no es esta, sino hasta el final de Ezequiel 38, cuando venga por segunda vez Yahshua o Armagedón y ponga sus pies en el monte de los olivos, Zacarías capítulo 14, verso 4, y el monte se partirá en dos. Aleluya. Ahora, entonces, ahí es esa batalla y se van a comer los aves de rapiña, todos los cuerpos de capitanes, de generales, de soldados que hayan venido contra Israel, que van a venir contra Israel. Ahora, mucha atención. El 25 de enero del año 66, después de Yahshua Mashiach, el cometa Halley estuvo en la constelación del unicornio. Anótenlo. Y detrás de uno de los perros. Ahorita lo vamos a ver en diapositiva. El unicornio es un caballo blanco, representa al Antimashiach. ¿Cómo ves? Sí, porque es un demonio. Ahora tú dirás, pero ¿cómo fue hecho eso por el Eterno? Ve recta final 117 para que le entiendas. Entonces, el unicornio es un caballo blanco con patas de antílope. Es la mitología griega, pero vamos a ver que el Eterno, por eso recta final 117 es de tarea, el Eterno utiliza muchas veces lo que la misma humanidad ha inventado con sus cosas para darles una lección. Repito, unicornio, caballo blanco, con un cuerno solamente, con un cuerno, ¿sí? Ojos y pelo de cabra. ¿A qué le suena? Diablo, ¿no? Y un cuerno en la frente, ¿sí? Y atrás de uno de los perros. También es una constelación. Mucha atención a todo lo que voy compartiéndoles, hermanos. Ahora vamos a Apocalipsis 22, verso 15. Vamos para allá un poquito rápido. Búsquenlo, Apocalipsis 22, verso 15. Dice así. Mas los perros estarán fuera. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. ¡Aleluya! Él es justo y de él nadie se burla. Eso es todo lo que son perros, son malos obreros, y todos los impíos que no quieren Torah. ¿Sí? Para que se vaya quedando claro. ¿Sí? Yo diría así como una manera de resumen de esto. Los perros son los que desprecian a Yahshua y su bendita Torah. Ahora, mucha atención. En agosto, más menos, agosto más bien, del año 70, después de nuestro gran señor Yahshua Mashiach, el sol que representa a Yahshua Mashiach, estuvo en la constelación del león, el león de la tribu de Judá. En la constelación del león, representa a Israel, pero representa a Yahshua. ¿Cómo lo sabemos? Por Apocalipsis 12. Y apareció una mujer, y sobre su cabeza una corona de dos estrellas. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Aleluya? Bueno. Ahora, todo eso ya está ministrado, no quiero entretenerlo mucho. Ahora, el significado de esto, ¿sí? El significado es que el ojín mismo permite que los perros le den una paliza a Israel para que se arrepienta y se vuelvan a Yahshua. ¿A Yahweh? ¿Quién es Yahshua? Ahora, la luna, en el año 70, después de nuestro gran señor Yahshua Mashiach, representando a la humanidad entre Ofiukó, el que detiene a la serpiente, y el escorpión. Igual ahora, la gente no quiere nada. Quiere las cosas con demonios, no con el Todopoderoso. Ahora, ¿por qué va a tener mayor luminosidad este cometa? Porque es una repensación de Hasatán. Y en 2 Corintios 11, anótenlo, 2 Corintios 11, verso 14 al 16, dice que Hasatán, Yahshua Mashiach le reprenda, a él, sus demonios y todos sus seguidores, se disfraza como ángel de luz, y por eso va a ser 100 veces más brillantes que el cometa verde. Todo apunta, hermanos. Ahora, vamos a Jeremías. No hay ninguna, ninguna prueba de que haya habido un cometa, digamos, como tal, a la destrucción del primer templo. Vean, por favor, Jeremías, capítulo 1, verso 13. Vino a mi palabra de Yahweh, por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve, y su faz está hacia el norte. Me dijo Yahweh, el norte, perdón, me dijo, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. porque el 15, porque es aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Yahweh, y vendrán, y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros de alrededor, y contra todas las ciudades de Judá. Y aquí fue la destrucción del primer templo. Eso es importante. Ahora, no hay una referencia, pues, de que hable de un cometa como tal. Solamente una olla que hierve. Ahora, por favor, no voy a inventar nada. Simplemente, que los cometas en aquel tiempo de Jeremías, dije que no iba yo a inventar nada. O sea, no le voy a agregar a la Biblia. En aquel tiempo, en la época de Jeremías, los cometas eran representados como una cara todo alrededor blanco y hirviendo. Eran representados así. En la época de Jeremías. No estoy diciendo que venga en la Biblia. Es probable, no sabemos, pero es probable que haya habido un cometa también. Porque el Eterno puso las estrellas también para señales. Es muy probable, pero no lo dice la Biblia. Ahora, no encontré ningún escrito. Pero si ustedes encuentran algo, después me avisan. Bueno, bueno, voy a seguir con la administración. Muy bien. en el original traducido del hebreo al español dice, yo veo una olla inclinada desde el norte sobre el fuego aventada por el viento. Del norte la calamidad hervirá sobre todos los que viven en Jaérez, o sea, en la tierra de Israel. Yo convocaré a todas las familias del norte. Entonces, esto fue un juicio terrible. Es probable que haya habido otro cometa, pero no lo puedo decir. Ahora, vamos a aprender en breve, vamos a ver las diapositivas que Shevit es cometa en hebreo y Shevit es cautiverio. ¿Casualidad? No. No, esto, esto, no, no, no. Ahora, esto no nada más para ahí. El tiempo sigue y el último cometa de este año 2024 se llama Tren 333 P Linear, perdón, y se va a ver, atención, el 29 de noviembre de 2024. Paz y en el mismo lugar de la luna, o sea, la posición de la luna, cuando fue la destrucción del segundo templo. Entonces, yo no estoy diciendo que este cometa va a anunciar que se va a destruir el tercer templo, porque si se construye un templo, va a ser construido por Hasatán, no por el Eterno. El templo somos nosotros, los que hemos creído en Yahshua y tenemos somos templo del Roja Kodis. Eso ya está explicado en otra recta final. Entonces, para que se le pueda entender a todo lo que yo he expliqué, saquen su teléfono, listos para tomar fotografías, porque vamos a ver varias fotografías y le voy a pedir a nuestro amado Luis Cervantes que empezamos con la primera. Perfecto, saquen la fotografía, hermanos, ahí te marca 25 de enero del año 66, después de Yahshua Mashiach. El cometa Halley. Ahí vemos el cometa Halley, vemos los gemelos que representan a Esabi y a Kod. El can menor, la constelación del unicornio, es un caballo blanco, pero no es el caballo blanco del Eterno, no, eso representa al enemigo, por todo lo que ya expliqué, ojos y pelo de cabra, etcétera, etcétera. Y luego, vemos aquí la constelación de Orión, que está administrada en Job 38, en los versos que leímos, y es el cazador. En Ezequiel está enviaré cazadores, y uno de ellos fue Hitler. Todo eso ya está administrado en este mismo canal. Entonces, aquí encuentras la posición del cometa Halley, ahí está, en el año 66, después de nuestro gran señor Yahshua Mashiach. Cuatro años, eso fue visto en la rebelión judía. Por favor, esto es para tomar una fotografía, pero rápido. Eso, muy bien. Seguimos. Posición del sol, el día de la destrucción del segundo templo, no del primero, sino del segundo. El nueve de Af, Isha' Be'af, del año 70, después de nuestro gran señor, ahí lo está señalando nuestro amado Roy Luis, con un círculo en rojo, del año 70. Mira todo lo que ha permitido el Eterno, que avance la ciencia para bien también. Y encontramos a la constelación de Leo, el sol, ahí exactamente, en el león, que representa a Yahshua. Púpiter, que representa a Yahshua, Mercurio, como un falso mensajero, Cráter, la copa, Ira, se refiere, sí, y el cometa Halei, ahí. Esta es la posición del sol, de la destrucción, del segundo templo. Por favor, sáquenle fotografía, hermanos, no es casualidad que en estos días, cuando nosotros estemos en fiestas, la fiesta de Socor, sobre todo, ya esté actuando el cometa, por así decirlo, lo profético, y también, los eclipses que ministré. Vamos a la siguiente, ahora, vamos a ver la posición de la luna, el día de la destrucción del segundo templo, del nueve de Af, del año setenta, y Shabe Af. Vemos la balanza, el eterno siempre mide, ¿sí? ¿Se acuerdan en Daniel? Él, él, él valora cómo estamos, valoró a Israel, y vio que no había santidad, y repito, lo que ya he dicho en otras rectas finales, había idolatría de todo tipo, por eso Jeremías se enojaba, se enfurecía, un celo kadosh, un celo santo, porque en casi en cada hogar de Jerusalén en ese tiempo había un ídolo. La constelación del escorpión que representa a Hasatán, hoy harán serpientes y escorpiones, dice Yahshua, en Marcos 16, ahí está la luna, el arquero, que significa guerra, ¿sí? porque está con el arco tensado y con flecha, y Ofiuco, el que detiene la serpiente, pero es un simbolismo lo que voy a decir, aunque tú, aunque trataba de detener a la serpiente, ya estaba dictada la sentencia, por lo que vemos ahí, uno, la balanza, escorpión, la posición de la luna que representa, la luna representa a la humanidad, entre ellos, Israel, aparte de Betula, de Virgo, el arquero que representa guerra. Por favor, estas diapositivas es muy difícil, yo le agradezco al Eterno por la vida de nuestro amado Luis, y la gloria es para él, para el Eterno, que haya este tipo de conocimiento, sáquenle fotografías, vamos a la siguiente, ahí está, la letra Shin, tremendo, ¿no? Bet, Yod, Taf, cometa en hebreo, Shevit, cautividad en hebreo, Shevi, ¿qué es lo que va a pasar cuando el antemachía haga su aparición y empieza a perseguir a la amada casa de Judá y después a la casa de Israel? Tremendo, ¿no? Vean, no es casualidad, hermanos, viene una persecución terrible, ya está, ya está por todos lados, tómenle una fotografía y vamos a la siguiente, perfecto, bueno, en aquel entonces engañaron al pueblo personajes embusteros y que falsamente le decían hablar en nombre de Dios, no prestaron atención y creyeron en las señales evidentes que anunciaban la futura destrucción, sino que no entendían las advertencias de Dios como si hubiera caído un rayo sobre ellos y carecieran de ojos y de espíritu, es lo que pasa ahora, fue entonces cuando sobre la ciudad apareció un astro, Ocav, muy parecido a una espada y un cometa que permaneció allí durante un año, Gabriel José, fue la guerra de los judíos, libro 6, capítulo 3, por favor, tómenle una fotografía y esto se va a repetir con el cometa Atlas y el octocometa 333 lineal, lineal, dentro de muy poquito, hermanos, muy poquito, tómenle una fotografía, no es casualidad, hermanos, seguimos, las constelaciones del cometa Atlas, ¿sí? Sobre todo, a mí me llama la atención mucho, lógico, está Virgo, ¿verdad? Pero Cráter, la Copa, las Copas de la Ira, ya ministré lo que es el sextante, busca en recta final 140, la constelación del Cuervo, tómenle una fotografía del Cuervo, la constelación del Cuervo, que significa todas las aves de rapiñas que se van a comer todos aquellos que ven contra Israel en la batalla del Armagedón. Seguimos, vemos aquí, saquenle fotografía de la constelación del Cráter, la Copa, Copas de la Ira, hermanos, está más claro que el agua no se puede ir. Un dibujo muy antiguo, el siguiente, de cómo está la serpiente, está el sextante en su parte posterior, está la copa, está el Cuervo, y el Búho. Pero aquí lo que siempre les he comentado es el Cráter, bueno, la serpiente, lógico, Hasatán, tú no encuentras todo eso en Apocalipsis 12. Y ahorita ya empezó esto, es decir, llevamos un año prácticamente. seguimos. Ahora, este va a ser un video, filmenlo por favor, ahí pónganle video, el cometa Atlas y su órbita, por así decirlo. Empiecen a filmar. Ahí está el cometa, Atlas, en el sextante, yo dije que es intruso porque viene fuera del sistema solar. Este video ya lo presentamos en la recta final 140, entra por el brazo de Betula al vientre interior y sale por las piernas de Betula aparentando dar a luz y va hacia Ofriuco y después veremos que llega a la águila. Entonces, todo esto va a ser tiempo de tribulación, gran tribulación, fíjense por favor, y de ira, las copas de la ira. Estamos en la mitad de la semana 70 avanzados. No esperes que salga el anticristo, el antimachíaj. Si va a salir un personaje ahí, pero no, ya está operando. ¿Qué más señales queremos que todo lo que ha pasado? Ahí está, miren, en el vientre inferior, como si diera a luz la mujer y llega Ofriuco. Perfecto, vamos al siguiente, es una fotografía, tómenle foto, por favor, para la redundancia. Aquí vemos al cometa Atlas en rojo, entrando a la mujer, es cuando entra la mujer. Recuerden que Mercurio representaba en la mitología un falso mensajero, un falso mensajero, por eso ahí aparece Mercurio, porque lógico, el mensajero falso, quién es el antimashiach. Betula representa o sea, es Virgo, la mujer representa a Israel, Apocalipsis 12, verso 1. Tremendo hermanos, tremendo, bendito es Yahweh. La siguiente es otra fotografía, el cometa Atlas y la salida de Betula. Está dos días en Betula, la vean recta final 140, simulando como Yahshua estuvo dos días con los samaritanos, lo dije al principio de este tema de hoy. Tremendo. Seguimos, es un video el que sigue, por favor, vamos a, fírenlo, por favor, ahí vemos cómo entra este cometa Atlas, el intruso, el usurpador, fírenlo, por favor, va hacia el vientre, ahí se va viendo despacio, pero ustedes vean en la parte inferior, va recorriendo los días, sale, va hacia la serpiente, o más bien hacia Ofioco, pero vean la sorpresa que le tiene el Eterno, aleluya, a Israel, Daniel 12, verso 1. Ahí en el águila, como si hiciera stop un alto, y sí, lo va a hacer, porque el Eterno va a rescatar a su pueblo, bendito es Yahshua Mashiach. Voy a pedir a nuestro amado Roy Luis que regrese una vez más, pase el video, tómale video, hermanos, esto no se encuentra en cualquier lado, no digo que somos los únicos y los mejores, no, ese material vale oro, porque representan las profecías de nuestro gran Señor Yahshua Mashiach. Ahora, perfecto, vean, ahí se aceleran los días, después como que hace un pequeño alto ahí, se detiene un poco, como si pensara, ¿no?, con quien me voy a encontrar, y el águila, aleluya, no acaso en Apocalipsis 12 dice que va a guardar tres años y medio la parte de la casa de Buda, les dio las alas, el gran águila, o sea, no representa un avión, como dicen algunos, no, es el mismo eterno que los lleva y los esconde, bueno, ahora vamos al siguiente, eso es muy importante, este es otro cometa, no es el mismo Atlas, es el cometa 333-P, lineal, lineal, perdón, 29 de noviembre de 2024, por favor, la misma posición, ¿sí?, ahí está, la misma posición del sol, va a tener la misma, en ese día, va a haber la misma posición del sol, cuando fue la destrucción del segundo templo, vienen cosas terroríficas, para la casa de Buda y para la casa de Israel, ¿qué esperas para consagrarte? Si Judá e Israel van a sufrir, ¿cuánto más los que no quieren Torah? ¿cuánto más? Y que el Eterno tenga Rajem de todos, compasión de todos, tómen una fotografía, esto va a ser el 29 de noviembre de este año, 2024, la misma posición del sol, cuando fue la destrucción del segundo templo, es el último cometa del 2024, Gregoriano, aclaro, con todo esto, hermanos, con todo esto de las fotografías, espero que las hayan tomado, y si no regresas el video, ya que se ha subido, urge compartir ese video, no cabe duda, conclusión, el cometa Atlas es un usurpador, ante Mashiach, recuerden todo de los perros, Apocalipsis 2, 22, verso 15, etc., etc., la gente que no quiere Torah, la gente que detesta a Yashu HaMashiach, pero nosotros le amamos, le adoramos con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, nuestro ser bendito Yashu HaMashiach, y le decimos Haru, Hacalaum, Rimbo, Yashu HaMashiach, el espíritu y la novia dicen ven Yashu HaMashiach, si ese cometa como dice Flavio Gocebo, porque la verdad él lo relata, le puso cuatro años antes de la destrucción, aquí no faltan ya ni cuatro años hermanos, eso es lo que quiero también aclarar, no quiere decir 24, 25, 26, 27, 28, no, no, esto ya está, ya viene, ya, ya está, amados, amados hermanos, de veras, hay que hacer arrepentimiento, Marcos 1, 15, Proverbios 28, 13, el que confiesa sus pecados y se aparta y se va a alcanzar misericordia del Eterno, Hebreos 5, 9, porque Yashu es autor de toda, de eterna salvación para todos los que le obedecen, hagamos oración, Padre Eterno, te damos todo a Gavá, porque has permitido que la ciencia avance para que pudiéramos demostrar todo y que pudiéramos ver con nuestros propios ojos, todo lo que sucedió hace tantos y tantos años, te damos todo a Gavá por ello, Abba, todo a Gavá porque eres bueno, y en el nombre de nosotros de Yashu HaMesha te damos todo a Gavá, Omen, de Omen, y exaltemos, bendito es el Eterno, el Shabbat, vamos a bendecir,